Bienvenidos a Sorteos RD, tu portal de resultados de loterías en República Dominicana. En breve, estaremos transmitiendo el sorteo de Loteca en vivo. Queremos recordar que nosotros solo nos limitamos a publicar los sorteos, no estamos ligados a dicha empresa. Agradecemos a Loteca y Telesistema Canal 11 por permitirnos hacer la publicación del sorteo. Te invitamos a darle me gusta, y compartir esta transmisión. Comenta tus números favoritos y atentos con tique en mano, hoy puede ser tu día de suerte. Loteca te toca. Buenas noches, República Dominicana, y bienvenidos a este, su sorteo de Loteca. Hoy domingo 30 de agosto del 2020, gracias por la fiel sintonía y muchísima suerte en el sorteo del día de hoy. Hola, Jenny Bel. Hola, Carlos. Muy buenas noches a todos. Ya tu reloj marca las 7 de la noche, así que agarra bien esa hogar. Te deseamos mucha suerte en el sorteo de hoy. Y debo decirle que con todos los protocolos de seguridad, Loteca hizo entrega de 50 millones de pesos, y una jipeta tajó del año al señor Francisco Rafael Natera. Él es nuestro nuevo ganador del Mega Chance. Ya lo sabes, tú también puedes ser un feliz ganador. También aprovechamos para felicitar a nuestra gente, la señora Aleida Urraca, quien se lleva medio millón de pesos por haber vendido el ticket ganador. Así que muchísimas felicidades para ella también. Y siguen las felicitaciones porque debo felicitar a dos nuevos ganadores del Mega Chance, que en el día de ayer, con cuatro aciertos, se llevan medio millón de pesos. Bueno, estos realizaron sus jugadas en nuestras agencias de Loteca, ubicada uno en San Pedro de Macorís, en Consuelo, en el Baja Santana, y en la calle Primera, número 4, en Padre de las Casas, en Puerto Plata. Así que muchísimas felicidades a estos nuevos ganadores del Mega Chance. Bueno, Loteca está tocando familias por pipa. Recuerda que para este próximo lunes, Mega Loto tiene un total de 45.590.572 pesos, que pueden ser tuyos. Te recomiendo que no dejes de hacer esta jugada. También está disponible para ti el Chance Express. Como siempre, recordarte el Chance Express, doble Chance Express y triple Chance Express, el cual es Express cada cinco minutos. Y está hecho para ti porque es a tu tiempo. A tu hora, a toda hora. Juega, gana y cobra al instante. Hoy nos acompañan para certificar la veracidad de este sorteo como notario público la licenciada Benita Almanzar, por la Lotería Nacional la licenciada Virginia Torres, de la firma de auditores BDO la licenciada Amarilis Castro y del Ministerio de Hacienda la licenciada Sonia Montes de Oca. Ahí están ellos. Queremos que agarres bien esa jugada porque ahora continuamos con nuestros sorteos acostumbrados. Debo decirte que si jugaste el Mega Chance y acertaste los cinco chances, en cualquier orden ganas 50 millones de pesos y una jipeta, tajo del año. Si aciertas en cualquier orden cuatro de los cinco chances, ganas 500 mil pesos. Si aciertas en cualquier orden tres de los cinco chances, ganas 5 mil pesos. Y si aciertas en cualquier orden dos de los cinco chances, ganas 100 pesos. Mega Chance, 20 pesos la jugada. Ya lo sabes, todo el mundo pendiente. Vamos a iniciar el sorteo 1098 de Mega Chance. Te deseo mucha suerte para recibir los chances del día de hoy. Vamos a ver adelante en pantalla la primera. Juga de mano todo el mundo pendiente. Ya tenemos el primer chance. Está en pantalla. Es el 17. Primer chance, 17. De inmediato pasamos hasta la segunda tómbola para recibir el segundo chance del día de hoy. Lo tenemos. Ahí está. Este es el 98. Segundo chance, 98. Tu tercer chance está en pantalla. Es el 25. Tercer chance, 25. Cuarto chance del día. Ahí está. Es el 38. Cuarto chance, 38. Quinto y último chance, lo tienes en pantalla. Este es el 58. Muchas felicidades a ti que la pegaste. Bueno, muchísimas felicidades a todos y cada uno de nuestros ganadores de esta noche. Ha llegado el momento de continuar con el sorteo 679 de la nueva repartidera del Mega Chance. Con más de un millón diario en premios de mil pesos, donde ganas si aciertas los dos últimos números de tu ticket con la nueva tómbola de la repartidera. Aplica para todas las jugadas del Mega Chance, sin necesidad de reactivar. Desde aquí está todo listo. De inmediato ponemos los bolos en movimiento y nos preparamos para recibir este premio que a ti tanto te gusta. Así que muchísima suerte donde quiera que te encuentres. Los bolos ya están en el momento. Visualizamos la tómbola. Ahí está. Está en tu pantalla. Es el 78. El número ganador es el 78. Muchas felicidades a ti que la pegaste. Continuamos ahora con el sorteo 4812 de Quiniela Loteca. Recuerda que aparte de Quiniela también puedes hacer tu jugada de palé y tripleta a partir de un tropezo. Visualizamos las tres tómbolas. Y ponemos los bolos en movimiento listos para recibir el primer premio Quiniela Loteca. Muchísima suerte en la noche. Bolos ya en movimiento. Visualizamos la primera tómbola. Ahora lo tenemos bien resumiendo. Está en tu pantalla. Es el 79. El primer premio 79. Segundo premio Quiniela Loteca. Nuestra tómbola. Tampoco sueltas esa jugada. Ahí está. Lo tenemos. Es el 02. Segundo premio 02. Tercer y último premio Quiniela Loteca. Ahora bien esa jugada. Ahí está. Lo tenemos. Es el 72. Tercer y último premio 72. Muchas felicidades a ti que la pegaste. Continuamos. Y ahora continuamos con nuestro sorteo número 910 de El Extra Juego. Diario, sencillo y fácil de ganar con bolos del 1 al 31. Donde se extrae un único bolo correspondiente a una sola categoría de premios ofertado por este juego. El Extra. Ganas 25 pesos por cada peso apostado. Ya lo sabes. Jugar de mano todo el mundo. Nosotros vamos a poner los bolos en movimiento. Mucha suerte para recibir el Extra de la noche de hoy. Vamos a ver adelante los bolos en movimiento. Pantalla. Pantalla, pantalla. Todo el mundo pendiente a sus pantallas porque ya tenemos el Extra. Este es el 18. El Extra es el 18. Muchas felicidades a ti que la pegaste. Muchísimas felicidades a todos los ganadores de esta noche. Ha llegado el momento de que tú confirmes que eres uno de nuestros agraciados. Ya están en pantalla los resultados de esta noche. Ahí visualizas los resultados del Mega Chance que son 17, 98, 25, 38 y 58. En la repartidora del Mega Chance el número ganador es el 78. En Quinealopeca en primera el 79, en segunda el 02 y en tercera el 72. Finalmente, el número ganador del Extra es el 18. Muchas felicidades a todos los afortunados. En estos 8 segundos, queremos que nos ayudes a compartir esta transmisión. Gracias por compartir.